El 24 de junio del 2007, en la localidad de Retiro, en la Villa 31, Federico Sandoval, de la Gendarmería Nacional, asesinó por la espalda con un disparo a Judith Jiménez. Luego de su asesinato, en su homenaje, le pusieron su nombre a la plazónleta que se encuentra enfrente de Gendarmería Nacional, en la que todos los años se reúnen familiares y amigos que acompañaron durante todos esos años para que se haga justicia y además estuvieron acompañadas por madres y familiares que sufrieron una situación similar de gatillo fácil. Como todos los años, hoy venimos con todos los compañeros, vecinos, por la memoria y por la verdad, la justicia, para que no haya ninguna ayudí más y compartir este momento para hablarle a los vecinos, a la vecina, que traten de hablar con los chicos, con sus hijos y que le enseñe a defender su derecho porque no porque sea un uniformado le puede parar, toquetearle el bolsillo, pedirle documentos, no pueden hacer. La derecha mata, siempre lo dijimos, lo sabemos, y hoy se están preparando. Tenemos una Bullrich, aún la Reta, que no tienen problema en decir lo que van a hacer. Y siempre los muertos los vamos a poner nosotros, compañeros. La protesta puede ser por un aumento de sueldo, por un gatillo fácil, hay miles de cuestiones por las que uno puede salir a protestar. Ellos quieren eliminar la protesta y está claro que por la protesta hay muchas cuestiones que se resuelven gracias a que el pueblo salga a la calle. Acá estamos luchando, uniéndonos con familiares, tratando de militar a la justicia social también, porque también entendemos que no solamente la violencia institucional es cuando solamente te matan un hermano, un amigo, un primo, un hijo, sino que también cuando uno no tiene para comer, cuando uno no tiene para pagar el alquiler, no tener una vacante, no tener donde dormir, creo que eso también es violencia institucional y militamos también para que esos derechos se cumplan. Son nuestra bandera, son nuestros compañeros, son nuestros ejemplos, son nuestros faros. Estamos junto a los familiares para acompañarnos en esta lucha contra la violencia institucional y como sean los compañeros estamos en un momento sumamente complicado. Agradezco a Dios la solidaridad de tanta gente porque de ver estos días que se vienen los 30 años de Miguel y te piden fotos y vos empezás a buscar y ves en las marchas cómo te acompañaban, cómo nos acompañábamos unos a otros yendo a lo que organizaba el otro. ¿Cuántas familias quedaron en el camino? Quedaron justamente por esa falta de solidaridad, que se les cerraban las puertas a la justicia, ¿no es cierto? La impunidad, la impunidad también te mata. No solamente te matan a tu hijo impunemente, sino que te mata a vos cuando ya no tenés más recursos, no tenés más herramientas para luchar. ¡Yudit, presidente! ¡Yudit, presidente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Gracias compañeros. ¡Ahora y siempre!